El 15 de abril de 1957, en Mérida, Yucatán, México, muere en un accidente aéreo el ícono del cine mexicano, Pedro Infante. Tras casi 20 años de trayectoria artística, después de su muerte dejó uno de los misterios más grandes jamás resueltos hasta el día de hoy. Hablar de la carrera artística de Pedro Infante está de más. Siendo uno de los ídolos más grandes de la época de oro del cine mexicano, su historia se cuenta sola. Tras la muerte de Pedro Infante, se levantó una gran polémica, pues amigos y familiares aseguraban que Pedro Infante no había muerto. Y que solo él había decidido esconderse del público y fingir su muerte, pues se decía que había quedado completamente desfigurado tras el accidente y prefería pasar sus últimos días de vida en el anonimato. Rumores y más rumores se desarrollaban con el paso del tiempo, donde mucha gente aseguraba haber visto a Pedro Infante en diferentes partes. Una de las afirmaciones que más polémica levantó fue cuando Cantinflas aseguró en una entrevista que Pedro Infante no había muerto y que apostaba toda su fortuna a que continuaba con vida. Sin embargo, después se retractó y dijo que se refería a que Pedro Infante estaba vivo, pero en nuestros corazones. Pero los secretos no duran para siempre. Tiempo después se supo entre rumores de la gente que Cantinflas tenía oculto a Pedro Infante en una de sus casas que había construido para relajarse cerca de la Hacienda El Detalle en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Esta historia hasta el día de hoy continúa como leyenda, al no haber un registro bibliográfico de este evento se considera solamente un rumor. Pero extraños acontecimientos después de la muerte de Pedro Infante en la Hacienda El Detalle, la casa de Cantinflas, hacen sospechar que en realidad Cantinflas ocultaba a alguien de importancia en su casa. Cantinflas había construido una casa a 500 metros de la Hacienda El Detalle. La casa estaba situada cerca del río donde venía a relajarse paseando en su lancha rápida recorriendo el río Valles. Se sabe perfectamente que Cantinflas era una persona muy sencilla a la hora de convivir, no hacía distinción entre ricos y pobres, y en su casa eran bienvenidos familiares, trabajadores y amigos. Lo que la leyenda cuenta es que después de la muerte oficial tras el accidente aéreo de Pedro Infante, Cantinflas no permitía que nadie se acercara a la casa que estaba junto al río y tenía todo su personal órdenes estrictas que bajo ninguna circunstancia podían acercarse a esta casa sin su consentimiento. En diferentes ocasiones, ex trabajadores de Cantinflas aseguraron en diferentes entrevistas haber visto a Pedro Infante en la Hacienda El Detalle después de su muerte oficial tras el accidente en el avión. Hoy, esta casa se encuentra en completo abandono y a punto de derrumbarse permanece olvidada junto al río. Nos dirigimos hacia la Hacienda El Detalle en Ciudad Valle de San Luis Potosí a visitar la casa más misteriosa de Cantinflas, la casa donde según la leyenda pasó sus últimos días Pedro Infante. Esto es Oro y Leyendas. Aproximadamente a medio kilómetro de la Hacienda El Detalle, la casa principal, Cantinflas manda a construir otra casa, la casa, una de las casas más misteriosas de Cantinflas. Si es que no, la más misteriosa de Cantinflas es esta casa aquí de dos pisos, hoy se encuentra, esta sí se encuentra completamente en ruinas, aquí está. Vamos a entrar y vamos a conocer cómo está por dentro, vamos a aprender más de su historia, porque es que no permitía que nadie viniera aquí. Cantinflas fue una persona muy sencilla, convivía con todos sus empleados, no había distinción entre rico y pobre, él era una persona muy sencilla. Sin embargo, había meses del año, había ciertas fechas, donde estrictamente el personal tenía prohibido acercarse a esta casa. ¿Por qué? Hay muchas teorías. Y esta es la casa amigos, aquí está, vamos a hacer un recorrido. Esta es de dos plantas, actualmente esta sí, no se le ha dado mantenimiento a alguno, está en completo abandono. Está a escasos metros del río, acá a las espaldas se encuentra el río Valles. Por aquí más o menos eran los rumbos en que Cantinflas andaba, porque también se compró una lancha. Y pues aquí es la casa, donde tenía hacia allá abajo, la lancha, una lancha rápida. Y Cantinflas era su área de recreación, aparte de la que ya tenía allá arriba. Vamos a entrar a la casa. Y pues vemos que está en muy, muy malas condiciones. Aquí, desde que fue abandonada, no ha habido ningún mantenimiento, por lo tanto ya se está cayendo todo. Está derrumbado, este es un cuarto. Y pues vemos el techo, está muy, muy dañado. Pues amigos, la casa no es muy grande, apenas tiene cuatro habitaciones abajo y dos arriba. Es muy pequeña y pues únicamente la usaba cuando venía al río. Y la puso hasta esos medio kilómetro de la casa principal. Pero es una de las casas más misteriosas de Mario Moreno Cantinflas. Y tal vez nunca sabremos realmente qué es lo que esconde o escondía en su momento en vida Mario Moreno Cantinflas. Y por qué tenía tan prohibido en ciertas ocasiones al personal venir a esta propiedad. Ni siquiera podían acercarse, tenían completamente prohibido venir aquí en ciertas fechas específicas. Así es que se entiende y creemos que alguien estaba aquí, alguien de importancia, alguien ocultaba Cantinflas, que no quería que se supiera. Esta es la segunda parte que vendría siendo la parte trasera de la casa. Vemos como ya la estructura está cediendo. De hecho es peligroso andar aquí. Y esto en cualquier momento se puede derrumbar y aplastar a alguien si ande acá abajo. Me imagino que esto era la cocina. Esta área es muy chica a comparación de las otras casas de Cantinflas. A escasos 500 metros se encuentra la hacienda al detalle. Esta enorme mansión quedó abandonada por Mario Moreno Cantinflas cuando salió huyendo de aquí. La historia te la dejo en este video, la encontrarás en mi canal. Esta hacienda permaneció muchos años en ruinas hasta que un youtuber la descubrió y ahora la está restaurando. Lo que no he visto aquí son agujeros que siempre encontramos en construcciones con este tipo de historia. Si se sabe que por aquí pudo haber algún tesoro escondido, la gente venía a cavar y hacer huecos como hemos encontrado en otras propiedades, en otras casas abandonadas. Aquí no. Así es que esperemos que continúe así. Bueno, ya entramos amigos. Y pues la casa era pequeña, con varias habitaciones acá arriba. Esto debería ser lo que era el baño seguramente. Aquí había otro baño. Me imagino dos baños, el balcón. En su momento, me imagino que esos árboles no estarían tan grandes. Tenía vista al río que pasaba allá. Y por aquí tenía el atracadero de la lancha rápida que tenía Cantinflas. Y aquí pues las extensiones de tierra que tenía, eran 100 hectáreas que tenía Cantinflas. Por lo tanto, aquí podía apreciar una vista bella a la hora de venir a descansar. Y bueno amigos, esta es una de las casas más misteriosas de Cantinflas. Y hoy nos encontramos en ella. A escasos 500 metros de la hacienda del detalle. Por aquí Cantinflas es donde venía a pasar ratos de diversión. Con su lancha rápida que tenía allá abajo en el río Valles. En ese entonces me imagino que el monte no estaría tan crecido como ahorita. Por lo tanto, desde aquí se podía apreciar el flujo de agua del río. Y una lancha rápida. Por aquí les voy a estar dejando las fotos de Cantinflas. Esta es la casa olvidada de Cantinflas. Pero se desarrolla aquí un gran misterio. ¿Qué es lo que ocultaba? Ha habido historias que ocultó un tesoro. También que escondió a grandes artistas como Pedro Infante, entre otros, por aquí en su momento. Todo eso ha quedado en el folclor de la gente. Pero esta es la casa, la casa olvidada de Cantinflas. A la que nadie ve, la que nadie visita. Y hoy se está cayendo a pedazos. Cuenta con dos cuartos. Entonces, dos baños. Son dos baños. Y vendrían siendo dos habitaciones. Me imagino que entonces estaba diseñada exclusivamente como centro recreativo nada más. Porque los cuartos son muy pequeños. Aquí me imagino que podría haber sido un baño. Aquí está el otro cuarto. Y la misma configuración. O eran dos cuartos divididos por una puerta. No me hice bolas aquí, pero bueno. Este era un pequeño cuartito. Y arriba vemos el deterioro que tenía. La misma configuración. Podría ser un closet. Entonces, a ver, un closet. Porque baño no le veo salida. Yo creo que podría ser un closet. Y... Pues aquí el mismo modo. De hecho, miren. Por aquí. Lo clásico. Algunas veladoras. Me imagino que esto es brujería. Porque tenemos a... La mal llamada Santa Muerte. Gente que viene a estos lugares a hacer... Tipo de brujería. Trabajos y eso. Y esto sí. Me imagino que esto sí era el baño. Porque aquí están las tuberías. Incluso, miren. La gente ha venido a saquearla. Este tubo intentaron robarlo. Se ve que intentaron robarlo. Pero pues... No pudieron. Todo lo demás se lo han robado. Igual de esta manera ahí. Se ve donde... Intentaron robar la tubería. Y saquearon. Pues la taza del baño. Se la llevaron. Todos se han robado aquí. Saliendo de su casa. Por este lado. Está la entrada al río. Por aquí bajaba Cantinflas. Con su lancha rápida. Él tenía una lancha rápida. Entonces todo esto se paseaba. Aquí Cantinflas. En el río Valles. Es que ahora vamos hacia acá. Ahorita. Todo esto ya. Está lleno de monte. El camino por donde bajaba el señor Cantinflas. Hacia el río. Pero. Por aquí tenía el atracadero. Donde ponía la lancha. Y se venía a pasear. Ahorita el río Valles. Está cubierto por. Una planta. Que se le llama. Reina del agua. Y pues. Todo está desmontado. Miren. Este es el río. Está. Completamente cubierto. Por la planta verde. Llamada Reina del agua. Pero aquí es donde. Cantinflas venía. Con su lancha. A pasear. Hacia allá está la casa. Y todo esto. Debió haber estado en buen estado. Limpio. Me imagino. Como le gustaba tener. Al señor Cantinflas. Sus propiedades. Yendo del río. Hacia la casa. Aquí. Cantinflas. Mandó construir. Un pequeño altar. Para la Virgen de Guadalupe. Aquí sigue vigente. Y al fondo. Está. La casa. Y amigos. Hemos terminado el recorrido. Por una de las casas. Más misteriosas. Del señor. Mario Moreno Cantinflas. Espero que les haya gustado. Este pequeño recorrido. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita. Y nos vemos. En el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.